Paso la palabra a Luis Carlos Remillo. El tema central sobre el cual vamos a conversar son los impactos del cambio climático hacia el abastecimiento de agua y la energía hidroeléctrica. Yo soy Luis Carlos Remillo, soy de Bolivia, aunque nací en Río de Janeiro. Trabajo actualmente en una institución que se llama INESAD, Instituto de Estudios Avanzados del Desarrollo, que es una institución de investigación sobre temas del desarrollo en La Paz. Fui economista de la CAP en algún momento, de la Corporación Andina de Fomento. Fui ministro de Finanzas en el año 2004-2005. Trabajé también en varios organismos como consultor, como consultor independiente. Tengo un doctorado en el Instituto de Estudios Sociales, que es el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Erasmus de Rotterdam. Este es básicamente mi experiencia profesional y mi experiencia académica. Junto conmigo, en este panel, va a participar Luis Alberto Lacalle Pou, que es un político uruguayo que seguramente todos ustedes conocen. Fue candidato a la presidencia por el Partido Nacional en las elecciones de 2014. Él realizó sus estudios en la Universidad Católica de Montevideo, donde obtuvo el título de doctor en Derechos. Fue electo diputado de la República para el periodo 2000-2005, 2005-2010 y 2010-2015. Él es actualmente senador e integra la Comisión de Relaciones Exteriores, Transporte y Defensa. Así que invito, por favor, a Luis Alberto a pasar acá. Además de Luis Alberto Lacalle, otro panelista es Gustavo Codas, paraguayo. Luis Alberto Lacalle es exdirector de Taipú, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Flaxo, es licenciado en la Facultad de Economía, Pontificia, Universidad Católica de San Paolo, Brasil, máster en Relaciones Internacionales del programa Santiago Dantas, UNICAM, UNES, la PUCI de San Paolo, estudiante de doctorado de la Universidad Federal de ABC, UFABC, Brasil. También fue periodista de los diarios Última Hora y ABC Color del Latin American Newsletter de Londres. Fue director general paraguayo de Itaipú, multinacional, entre 2010 y 2011. Fue ministro, asesor de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República del Paraguay, entre 2009 y 2010. Bien, vamos a empezar con las presentaciones. Cada uno de los participantes tiene 20 minutos que se les pide encarecidamente cumplirlos. Y, por lo tanto, partimos con la presentación de Luis Alberto Lacalle, a quien le cero la palabra. Buenas tardes. Me gusta mucho hablar portugués. Coisa que yo hago cuando pego ondas en el litorio atlántico de su país, mismo que soy yo, igual yo creo que tengo que hablar español. Así que agradecerle a la Conrad y a Zebrin y a Zebrin la invitación. Cuando leí los panelistas dije, pero soy el único político, o sea que al fin y al cabo, el único responsable de que las cosas se lleven adelante o no, por lo menos a quienes de alguna manera nos señalan con el dedo. Y me acordé de un episodio que me pasó en el 2005. En el 2005 el Departamento de Estado de Estados Unidos me invitó a hacer una visita de un mes y me dio para elegir un tema. Y como yo soy un político medio raro, estaba en moda el terrorismo, la amenaza de Al Qaeda, etc. Y yo elegí desarrollo sustentable, medio ambiente y desarrollo sustentable. Y cuando llegué a Washington eran todos profesores, investigadores, ONGs, todos relacionados al ambientalismo. Y todos sabían que venía un político. Y cuando llegué, en vez de abrazarme y en vez de agradecer que un político se dedicaba a esos temas, en seguida me dijeron, ah, the politician, el político. Y por suerte las sociedades, desde el 2005 a la fecha, los investigadores, los técnicos, los consultores, los asesores, los idóneos que están hoy aquí, cuando ven a un político lo abrazan, lo traen, lo tratan de ilustrar. Y yo debo agradecer, más que la invitación para hablar enfrente de ustedes, haber podido escuchar las presentaciones. Con las cuales, mayormente estoy de acuerdo, pero en algunas cosas no. Y como casi siempre pasa en la vida, lo que más nos estimula es cuando de alguna manera no estamos o no coincidimos con los planteos que se hacen. Porque nos obliga, ya no solo a decir que no estamos de acuerdo, sino a superar esa verdad. Y como decía, al fin y al cabo, los gobernantes, después de conocidos los estudios, de asesorarse con los idóneos, de las evaluaciones sobre los impactos, somos los que tomamos las decisiones. Tenemos la responsabilidad sobre nuestros hombros de tomar esas decisiones. Y por sobre todas las cosas, no solo el capítulo que me toca a mí, que es el cambio climático, el abastecimiento de agua y la generación de energía a través del agua misma. Hay que tener conciencia ambiental. Es muy difícil que un dirigente político entienda que un gobernante esté imbuido de estos temas si realmente no tiene conciencia ambiental. Se discutía por aquí, hoy más temprano, entre las políticas de largo plazo, como dicen los franceses, las políticas de l'Hondure y la coyuntura. A nadie escapa que nosotros se nos renueva nuestro trabajo cada 4 o 5 años según el país. Somos hijos del voto. Somos hijos de convencer a la gente. Y en ese sentido, muchas veces cuesta sobreponer los intereses a largo plazo de la coyuntura política que estamos viviendo. Y hoy lo decía Roberto de Cebri, creo que era, más temprano ahora no lo veo, pero saludaba la presencia de jóvenes. Saludaba de que mucha gente joven cuando se tocan estos temas se autoconvocan. Y pasa en muchos lugares del mundo. Y de mi punto de vista es muy saludable no sólo para la sociedad que los jóvenes se preocupen y se ocupen de esos temas, sino que nos van a terminar de hacer mejores a nosotros. Nos van a empujar, nos van a obligar de que nos dediquemos a estos temas seriamente. Por lo general, este tipo de decisiones son costosas. Las cosas hoy en día son urgentes y muchas veces se discontinúan. Creo que era Igor que hablaba de algunos entendimientos entre países de Latinoamérica que gobiernos sucesivos fueron dejando sin efecto. Y estas urgencias, este costo de las políticas a llevar adelante determinan, lamentablemente, que se tomen tarde y muchas veces mal. Y se toman cuando la opinión pública ya hace necesario este tipo de medidas. Y por lo general porque ha habido una afectación en la salud de la gente o porque ha habido una fuerte depresión económica con respecto a estos temas. El cambio climático. Yo me acuerdo haberme reunido en ese 2005 con la EPA, que es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, y al mismo tiempo nos reunimos con el consejero de Bush, en aquel entonces presidente de la República. Escuchar a la EPA y escuchar a pocas cuadras al Council de Bush parecían dos mundos distintos. Desde certificar la existencia del cambio climático, desde entenderse e ir las políticas de Kioto y las sucesivas hasta negar el cambio climático y decir que son ciclos de 50 millones de años y por eso no los podemos trazar. Hoy creo que la discusión está asaldada. El cambio climático tiene un eje y una esencia antrópica. Es el ser humano el que ha impactado negativamente sobre el ecosistema. Ya nuestras generaciones no pueden mirar para el costado, no se pueden hacer los distraídos. Y podemos trazar hacia atrás cuál ha sido las acciones humanas que generan esos efectos y podemos saber cuáles son las que tenemos que llevar adelante de alguna forma para mitigar o para seguir el mismo camino. Lo que queda claro y casi que es una obviedad decirlo es la interconexión de estos efectos sobre el cambio climático. Nosotros tenemos la mala suerte que el agujero en la capa de ozono se haga más grave o se sienta peor en Sudamérica. Y cuando uno entiende o ve cuáles son los orígenes de esta afectación, ni cerca está de ser por estos lados. Y en ese sentido es claro que tenemos que tomar este tipo de determinaciones de forma integrada y de forma global. Les cuento que en este preciso momento en nuestro país estamos con una grave afectación en el agua, en la cantidad y en la calidad del agua. Hay un patrón de lluvias que tiende a ir a polos supuestos, lugares donde la lluvia se va a hacer cada vez menos presente y otra donde las precipitaciones lamentablemente van a generar cada vez más inundaciones. En nuestro país tenemos un problema de cantidad porque está asolando una fuerte sequía y una presencia en la calidad de agua que se hace nociva para el consumo humano. Sobre la cantidad, bueno, estamos en un pleno proceso de almacenamiento de agua. Almacenamiento de agua que seguramente tenga aquí, como se dijo, participación multinacional, binacional, pero también en nuestro propio país. Al mismo tiempo, este almacenamiento de agua debe contar con procesos que de alguna forma despontaminen el agua que en nuestro país históricamente todos nos criamos tomándola de la canilla. Es una sociedad que hasta hace pocos meses los niños, los adultos, toman y viven del agua que sale directamente de la canilla. Sé que es un fenómeno que no está extendido en el mundo, pero sí, por suerte, nos hemos criado. Estas obras, obviamente, deben ser consensuadas, consensuadas internamente y externamente. Nuestro río más importante que compartimos con la Argentina, el río Uruguay, que desemboca el estuario de plata, tiene nacimiento en Brasil. Toda acción contaminante que se realice en los afluentes, que nacen profundo en el Brasil, termina perjudicando a nuestra sociedad a través del agua. Lo mismo con los embalses. Las leyes nacionales nuestras son claras en lo que hace al código de agua. Pero todos sabemos que en un momento de sequía, un embalse puede llegar a cortar los cursos de agua tierras abajo, hacia donde corren. Sobre la calidad del agua, dos razones primordiales. La primera, las ciudades, que son naturalmente contaminantes y algunas que no tratan bien sus desechos industriales y domésticos, agravan esta situación. Pero también el boom de la agricultura en nuestro país ha hecho que la abundancia de fósforo y de agrotóxicos contaminen todos los otros cursos de agua. Hoy está en discusión si el principal commodity que exporta el Uruguay de Azoja debe de tener algún tipo de restricción en su plantación por el consumo humano del agua. La economía y la salud humana, en este caso, están en una fuerte contradicción hoy en nuestro país. Y ahí estamos los gobernantes, que lidiamos y discutimos entre la coyuntura y el largo plazo. Y eso ha sido un hilo conductor de muchas de las ponencias del día de hoy. Y ese es un dilema existencial del dirigente político. Vamos a no ocultarlo. Le diría que más que un dilema existencial, es un dilema ético. Es un dilema moral, sobre el cual muchas veces los gobiernos ni siquiera tienen la autoridad moral para actuar en consecuencia. Les cuento. En mi país, como estoy seguro que en muchas ciudades y estados de ustedes o en otros países de Latinoamérica, el mayor contaminante es el Estado. Y es muy difícil que siendo el mayor contaminante tenga la autoridad moral para exigir al particular el cuidado del medio ambiente. Este dilema ético y moral también tiene un anclaje en la previsión presupuestal. Decíamos hoy más temprano, no pensar en la próxima elección ni empezar a pensar en la próxima generación. Primero porque son costosas las medidas de mitigación propias. En nuestro caso, por ejemplo, no hay disposición final de residuos en la ciudad más grande. Los residuos se entierran, se dejan ahí y no tienen tratamiento de elixiviados, etcétera, etcétera. La refinería petrolera, la que recibe el crudo y lo procesa, está contaminando toda la bahía. Y así podría seguir poniendo ejemplos. También son costosos los estímulos para el cambio de las prácticas productivas. Se han tomado medidas en nuestra agricultura de sustituir algunos cultivos, de tener un interregno, un lapso verde entre los distintos cultivos de invierno y de verano. Y todo eso significa un costo para quien produce. Dicho sea de paso, la coyuntura indica que nuestra bebida de exportación, la soja, ha bajado de 540 dólares por mes a la suma de 360 dólares por mes. Y la razón del artillero, la razón de la convicción, lo que debemos trabajar, y estoy seguro que las nuevas generaciones nos van a ayudar, esta inversión de dinero, estas acciones para controlar y mitigar el cambio climático en nuestros países, son políticas públicas a largo plazo y difícilmente se noten en el periodo de gobierno. Y por eso es fundamental el factor pedagógico. La ciudadanía necesita saber en qué gastamos y por qué gastamos sus recursos en obras que no se venden inmediato. Necesita entender que sus gobernantes están trabajando hoy con el dinero percibido hoy porque la próxima generación y los próximos años se van a ver de alguna manera a beneficiar de las mismas. Un asesor mío muy joven me dice el ser humano va a evolucionar el día que realmente encuentre las oportunidades fuera de las crisis. Fíjense que muchas veces los grandes cambios son porque nos dimos contra el piso, porque estamos mal. El día que en un momento de bonanza económica, de prosperidad global, tengamos la posibilidad de crecer ahí la raza humana va a evolucionar. Yo les cuento a modo de anécdota que en mi país lucho contra esa frase tan manida y usada por los políticos que dice que el hombre es el lobo del hombre. Si realmente fuera así, ninguno de nosotros ya estaría acá. Yo creo que el hombre es un ser que tiende... Bueno. Una parte ya me dijo que me va a tirar un zapato, Tatiana. Solo por eso voy a cumplir, por razones de convicción moral. Voy a dejar la teoría del lobo como el lobo del hombre. Yendo a la energía eléctrica, que obviamente también en nuestro país hace al almacenamiento de agua, allí tenemos la necesidad en nuestro país de diversificar la matriz energética. Y ha tomado medidas positivas en ese sentido. Estamos con un fuerte llamado a una instalación de parques eólicos, que sin perjuicio de algunos intereses estatales desde mi punto de vista equivocados, han ido diversificando la matriz energética. Sonia nos contaba sobre la obra de FOSEM. Ella lo cuenta y yo como conocedor de mi país puedo decir que es una gran obra de la cual estamos orgullosos. Y es ahí donde tienen que ir las políticas de largo plazo. Nuestro país no es extractor de hidrocarburos, somos importadores de combustible de varios países y estamos sujetos a los precios internacionales. Ahora, está claro, y lo decía el embajador Botafogo, de que la integración es vital. Es necesaria, no hay opción en este caso. Pero también entendamos cuáles son las densidades y los tamaños y los presupuestos de cada país. Nuestro país, cuando se embarca en una obra binacional con los dos grandes que tenemos a nuestros costados, se embarca comprometiendo los recursos de muchas generaciones. No podemos intervenir en estas obras si no tenemos asegurado, primero, que la obra se va a terminar, segundo, que el suministro va a existir y tercero, que vamos a mantener un precio. Decía, creo que a Igor, que ahora está entrando, hace un rato de algunas obras que algunos países, que seguramente tenían sus razones cuando entraron otros gobiernos, las descartaron. Yo me permito discrepar, y me alegro que está acá porque puedo discrepar de frente, que no le corresponde a un país, una vez que se ha comprometido en una obra, por injusta que sea, desandar ese camino. Porque yo entendí, en las palabras de Igor, y también hablaba de la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no tiene color, no tiene ideología y no tiene partido político. Y por eso entiendo y comparto lo que decía, que hay que asegurarse de que cuando uno se embarca en estos procesos, todas las condicionantes y todas las supuestas debilidades están más que chequeadas. La expositora de Colombia, no veo nada de lejos, la expositora de Colombia hablaba y también lo discutía con Igor, acerca de que en este tipo de emprendimientos binacionales o multinacionales hay que dejar y conceder el interés nacional en vez de un interés internacional. Un Lorde inglés, en el 1800 y poco, Lorde Palmerton, decía algo que yo hoy suscribo. Los países no tienen ni enemigos permanentes ni amigos permanentes. Tienen intereses permanentes. Y no es comprensible que un Estado inicie un proceso de asociación si no allí su interés particular. Lo que creo que tenemos que entrar a discutir es que no son contrapuestos, es que la sinergia de los intereses es lo que nos tienen que llevar a participar en este tipo de emprendimientos. Ahora, también cuidar. Yo recuerdo estar en Costa Rica e intervenir en una conferencia con el expresidente Oscar Arias que propuso algo que a mí me llamó la atención y lo llevé a mi país con escasos resultados. Paz con la naturaleza. Hablaba del conservacionismo, hablaba de los montes autóctonos, hablaba de reforestar políticas que lamentablemente cuando uno ve los mapas y las fotos sacadas de espacio ve como la deforestación ha sido mucho más grande en estos años donde lamentablemente a veces el discurso era uno y la acción era otra. Por eso, la interacción de las condiciones favorables de cada Estado comenzando por la necesidad más importante y la más básica primero que es asumir responsabilidades. Seguro que es poder llevar entre todos el cambio climático la hoja chiquita me quedaba. No la voy a leer y la voy a agarrar. ¿Saben lo que pasa? Y esto quizá más que hablarlo ustedes es mirar al espejo, mirarme al espejo de los gobernantes. ahora este tipo de políticas energéticas y de conservación ya no son una opción para los gobiernos y para los países son una necesidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis Alberto. Ahora voy a ceder la palabra a Gustavo Coda para que la presentación igualmente tiene 20 minutos. Bueno, voy a hablar en portugués en primer lugar gustaría de agradecer el convite de la Fundación Conrad Adenauer y de Cebrín y saludar aquí la presencia de varios colegas, amigos y aquí los colegas de la mesa. A mí me fue pedido hacer una reflexión a luz de lo que fue nuestra negociación entre Brasil y Paraguay en torno del tratado de Tecú entre los años de 2008 y 2009 y algunas negociaciones que tuvo todavía en el año de 2010. Sobre todo en el sentido de intentar establecer algunas licciones que pudimos tener de nuestra experiencia en Paraguay para ver que condiciones de expandir esto para otros puntos de vista se podría tener. Yo diría que en estas cuestiones de la política energética incluida la integración energética la mayor licción que en realidad yo recibí en Uruguay cuando yo era miembro del gobierno del presidente Lugo estuve en Uruguay muy interesado en un proceso que hubo en el final del gobierno Tabaré Vázquez cuando el gobierno propuso una política energética y se hizo una mesa de diálogo con diversos partidos y se llegó si no a una política energética consensual tenía un cuerpo consensual y en destaque algunas polémicas que tenía continuamos y conversando con una contraparte del gobierno uruguayo él me dice una frase que a mí impactó mucho porque yo estaba mucho dentro del tema energético la negociación con Brasil Itaipú el sector eléctrico paraguayo etc el colega uruguayo me dice que la política energética es un capítulo de la política de desarrollo que dice que la verdad si nois no discutir los temas de energía en el contexto del desarrollo difícilmente llegaremos a conclusiones que yo acho apropiadas inclusive en el tema que fue parte de la polémica de la mesa anterior entre ambientalismo hidroeléctrica etc porque afinal das contas a sociedad democraticamente tiene que decidir que tipo de desenvolvimiento quiere con cuáles 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 etc en el régimen democrático se supone que tenemos instituciones legislazón instancias de definición de eso ahora eso no puede ser hecho apenas en una discusión de energía por la energía digamos entre nosotros mismos entonces yo creo que la mayor licción que yo podría tener de ese periodo de nuestras negociaciones con el Brasil tiene a ver con ese vínculo entre energía y ese movimiento y obviamente cuando hablamos de ese movimiento hablamos de proyecto país o en nuestro caso aquí proyecto región si es que tenemos un proyecto para región ahora una cuestión importante a se discutir y tiene a ver con ese debate de los tratados porque vean que en el caso de Itaipú tiene un estatus superior apenas a cortes de un tratado como dice alguien es una ley péteras tiene cláusulas péteras porque discutir en el año de 2008 un tratado que está en general definitivo en cuanto estiva de Itaipú y tiene una parte o anexo C como dice el profesor Nival referido a tarifa que así que for equacionado el problema de la dívida por lo que fue contratado para construir Itaipú tiene que ser discutir como va a ser la tarifa de Itaipú para decirlo muy brevemente creo que hay muchos motivos para discutir Itaipú pero yo colocaría dos fundamentalmente uno voy decirlo muy brevemente es una afirmación bastante fuerte pero Itaipú fue asignado en el año de 1973 en el auge de lo que yo llamo la geopolítica de la desconfianza en el Conhezú el coronel Cabañari que después fue profesor en la Unicamp decía que hasta el acuerdo entre Sarney y el presidente Sarney y el presidente Alfonsín en 1981 un La parte del pensamiento estratégico de la Forza Armada brasilera está orientado a pensar si hubiera un conflicto armado sería con quem con los argentinos en consecuencia una gran concentración de forzas militares en el sur del país Lo que obviamente, desde el punto de vista militar brasileño, era un contrassenso, porque el gran problema brasileño era el norte, que estaba más aún, pero aún está desprotegido, la región amazónica. Entonces, el acuerdo de Alfonsín Sarney, no solamente abrió una nueva fase, que después va a resultar en el Mercosul, y que yo creo que después, en el gobierno Lula, va a ser lanzado en un nuevo patamar, pero también abrió una nueva fase en la política de defensa brasileña, que permitió el inicio de lo que sería la modernización de las fuerzas armadas brasileñas, que es un tema aún pendiente. Entonces, la geopolítica de la desconfianza, y un dao solo para mostrar cómo fue la política de desconfianza que regió aquel momento, el tratado de Itaipú fue asignado, si mal no me lembran, del día 26 de abril de 1973. El tratado de Aseretá vio siendo negociado desde 1927, fue asignado meses después, casi en los mismos términos que el tratado de Itaipú. Quer dizer, la cosa vio se arrastando, como había una disputa entre Brasil y Argentina, entonces Brasil llegó primero, Argentina llegó después, pero llegó también. Para acompañar, quien se ve interesado en esta arqueología de la geopolítica, la revista Estrategia, de Argentina, el general Guglielmé, creo que se llamaba, es todo un capítulo muy interesante que se conoció, que fue desfecho en los años 85, 90, al Mercosul, etc. Pero la segunda cosa que creo importante de la renegociación es que hay, a partir de los años 2000, una tentativa de, en la distribución del poder mundial, de hacer una participación diferente de la región de América del Sur, en este reposicionamiento de los poderes que hay entre Estados Unidos, Europa y Ásia. Hay una tentativa que los gobiernos de la región colocan, o sí colocan, como una posibilidad. Y después quiero, para terminar, retomar este tema por un seminario que tengo oportunidad de participar recientemente, de la UNASUR, de una palabra del presidente Samper, que es el actual secretario ejecutivo de la UNASUR, un enfoque muy interesante. Bueno, pero vamos a la renegociación. El punto repartido, los tratados tienen cláusulas pedras, no pueden se tocar. Voy a mostrar que se tocó. Es una cosa un poco herética. Segundo, la simetría de los países en la negociación. ¿Qué un país pequeño como Paraguay puede negociar con un gran país como el Brasil? Terceiro, una conjuntura energética crítica. El Brasil todavía vivía las repercusiones de aquel apagón de 2000, 2001, que, evidentemente, cuanto más energía pudiese dispor, sería más lógica. Diga-me, dentro de este enfoque, que lógica teria favorecer que el Paraguay consuma más energía de que el Pueblo, que, por un tratado, en su cláusula pétrea, aquello que el Paraguay no consume, solamente puede consumir el Brasil. En un juego, digamos, entre dos países, ah, usted no tiene condición de consumir, el tratado dice que el consumo, esto está asignado de cláusula pétrea, la vida continúa. Pues ese escenario, absolutamente contrario a negociación, fue el escenario de negociación, para negociación. Y ahí tiene tres elementos que yo creo que tenemos que apuntar. Primero, o Paraguay reivindicaba, es una cosa, un tema fuerte en el Paraguay, la soberania energética. ¿Cierto? Si tiene petróleo en su país, usted decide qué hacer con su petróleo. Si tiene energía eléctrica, decide qué hacer con su energía eléctrica. La mitad de la energía eléctrica de Teipú es paraguaya, el Paraguay decide qué hacer con esa mitad. Tiene un tratado, el tratado fue asignado en 73, las cosas cambiaron, etc. Tenemos condiciones de rediscutir. Segundo, Brasil, no tenemos temas tabús. Antes de ser elegido el presidente Lula, él vino como candidato a una reunión con el presidente Lula, el presidente Lula ya tenía recibido los otros candidatos paraguay, y en la salida de la reunión, donde el presidente Lula anunció que quería rediscutir Teipú, la declaración oficial de la presidencia brasileña fue, en relación con el Paraguay, no hay temas tabús. Todo puede ser discutido. Esto fue repetido en septiembre, en 2008, en la primera reunión de negociación que tuvimos en Brasília. El presidente Lula llegó con toda su comitiva, el presidente Lula lo recibió, y ahí el Paraguay presentó nuevamente seis puntos de negociación, y el presidente Lula repetió. Si una parte quiere discutir, vamos discutir, vamos ver a dónde llegamos, una discusión. Pero tema tabú no existe. Y el punto de convergencia, que creo que es un elemento diferente, y ya hablé aquí para nuestra colega colombiana, que yo creo que la integración, la integración justamente no tiene contradicción entre el interés nacional y el interés regional. Existe integración porque tiene convergencia. Y como sería posible una convergencia en esas circunstancias? En ese periodo, el gobierno brasileño estaba anunciando una política de intensificación de las relaciones económicas con toda la América del Sur. Inclusive, yo tengo oído esta contraposición entre Atlántico y Pacífico, pero si nosotros miramos para el intercambio económico, de investimientos y comercial que hay entre lo que hoy es la Alianza del Pacífico de América del Sur y Brasil, el Brasil es uno de los principales socios de la Alianza del Pacífico. Entonces, solo en el debate hay contradicción, pero en la vida real, la vida real es la continuación de eso que se comenzó, diciendo que íbamos aumentar las relaciones económicas entre nuestros países. Y no son las identidades ideológicas que existen, en algunos casos no existen, en otros, pero es la base material que permite estos avances. Y voy a pasar muy rápidamente, porque aquí hay la dictadura de los cronos es implacable, pero decir, después de un debate puedo ampliar, el tratado, no quiero entrar en polémica, en verdad fue renegociado, tanto fue renegociado que una parte tuvo que pasar por el Congreso. No sé si se recuerdan, el aumento de la compensación por sezón de energía fue de tal orden que el presidente Lula, en la negociación, dijo que esto es mejor para el Congreso, porque nosotros vamos aprovar como la vez anterior, porque años atrás se había tenido un pequeño ajuste y nadie encheó. Como ahora tiene una triplica, Lula dice, vamos a pasar por el Congreso porque si no, nosotros hacemos administrativamente y alguien va a entrar en el Supremo y eso es ilegal. Entonces, tuvo un proceso congresual, tuvo un debate muy fuerte y hay un elemento muy importante que fue abierto, que está indefinido en el Acuerdo de 2009. El Acuerdo de 2009, en respuesta a la propuesta del presidente Lula, el presidente Lula respondió de la posibilidad de vender energía ETQ para terceros países. Vejam só que no va a ter integração energética regional si esas cláusulas de só aproveitamiento para los dos países no forem reinterpretadas, como está reinterpretada en este Acuerdo de 2009. No va a ter eficiencia energética si no tiver integração energética. Itaipu, parte de su ineficiencia, que es pequeña, para las dimensiones de Itaipu, parte de la agua que es vertida por los vertedores que para los turistas es muy bonito, pero es desperdicio de energía, es porque no se puede producir esa energía y por ejemplo pasar a Argentina, a Uruguay, o por un sistema suave al Chile. Quiero decir, aquello que era la geopolítica de la desconfianza de Itaipu, la desconfianza de Itaipu, y que tenía las razones de la desconfianza, y más, tendo integração, y si tuviera un despacho común, no con Hesu, inclusive, el Brasil va a poupar dinero, tiene demostraciones de esto. Bueno, para finalizar, no puedo colocar aquí todos los temas, solo quiero terminar con un aspecto. El proceso fue interrumpido, la negociación en 2012, pero algunos frutos ya fueron colidos. Bueno, lo que yo falei de la política de desenvolvimiento, de energía, y en la política de desenvolvimiento, nuestros países deben definir que papel quieren jugar en el escenario internacional. Y con esto yo termino. Una de las cuestiones más, olhando de fuera, más extrañas que puede parecer y que mucha gente dice que fue por identidad ideológica que fue feita, fue la contribución del Brasil para la línea 500KV entre Itaipu y Assunción, que, como dice la Sónia, va a permitir un aprovechamiento mayor, aún no integral, de energía de Itaipu, pero el conjunto de las obras que fueron contratadas en aquel periodo finalmente permiten tener la infraestructura que para Paraguay, cuando así for, tome toda su energía de Itaipu. Como dice, como se entiende esto en la política exterior brasileña. Y ahí, yo creo que está la chave, ya que estamos aquí en un plenario mayoritariamente brasileño, con el papel que el Brasil quiere jugar en la integración. Creo que ese es el desafío. Vejam só, esto nos negociamos en el año 2008, 2009, la línea de transmisión estaba pronta en 2012, 2013, operante ahora, etc. Pero en el año 2008, antes de comenzar las negociaciones, la Federación de Industrias del Estado de São Paulo tenía que contratar un estudio sobre que investimientos serían rentables los empresarios paulistas hacer en Paraguay. Investimientos que dependían de infraestructura, entre otras, infraestructura eléctrica, disponibilidad de energía eléctrica. Yo desafío ustedes a encontrarem identidades ideológicas entre la FIESP y un gobierno progresista. Pero, de nuevo, repito, la construcción de la integración se da sobre bases materiales, sobre realidades materiales. Y yo creo que ese es el gran desafío para la continuidad del debate de la integración. Y voy a terminar porque tengo un minuto, me avisó uno, pero el otro aún no me avisó. Con lo que el presidente Samper dijo en un recente seminario. Él dijo que, si, nos tenemos la fábrica de Estados Unidos, que es la más potente, etc., la fábrica en un sentido figurado. Tenemos la fábrica europea, con el welfare state, etc., y tenemos la fábrica emergente de la Ásia, de la China, liderando. que, si, nos atrevemos a nos propor como una quarta fábrica, un cuarto polo, si o no. Ese es el gran desafío. Pero, para se atrever a propor, hay que tener una mudanza en la perspectiva brasileña, que fue un gran achado, por lo menos que yo vi, de un estudio hecho por la Unicamp, donde muestra cuál es la diferencia, y voy a tomar un minuto más porque es muy importante, entre el papel de la China en la Ásia y del Brasil en la América del Sur. Guardar las proporciones, digamos, proporciones de ambas cosas, a China es deficitaria con sus vecinos y superarbitaria con Europa y Estados Unidos. El Brasil es superarbitario con sus vecinos y deficitario con Estados Unidos y Europa. Mesmo así, el proceso de industrialización que está se verificando en Paraguay está vinculado al Mercosul y vinculado al Brasil. Entiendo que hay alguna cosa en Uruguay también es así. buena parte de la industria argentina tiene a ver con los acordos que se hicieron en el año 2005 o 2006 aún no gobierno y no gobierno Kirchner. Quiero decir, hay un esfuerzo de la industria de la industria y la industria de la industria y yo creo que el gran desafío que este plenario tiene así como toda región tiene es continuar los esfuerzos de integración con una perspectiva de desarrollo con la idea de la idea del presidente Sanper de que aquí tengamos en nuestra región una quarta fábrica y que no seamos apéndice apenas de una de las que ya están instaladas en el mundo. Obrigado. Bien, voy a mi presentación va a ser en español y va a girar alrededor de este tema que está anunciado acá son los desafíos para los sectores de agua y hidroelectricidad perdón en América Latina. Voy a partir viendo este tema de la definición o de la cuantificación de la disponibilidad de agua a nivel global como ustedes pueden ver en este gráfico del 100% de los recursos hídricos que existen en el planeta un 97,5% corresponde en agua salada o sea la gran parte del agua disponible en la tierra es agua salada por lo tanto no es apta para el consumo humano y solamente mayor disponibilidad de agua de mayores precipitaciones y usar esos recursos en periodos de épocas secas existen también diferencias en las calidades del agua disponible sobre todo por ejemplo en regiones donde existe un uso lo que se llama el upstream y el downstream donde hay un uso por un determinado sector en las partes de arriba del agua aguas arriba y eso contamina la disponibilidad de esas aguas que son utilizadas para otros fines aguas más abajo entonces todas esas disparidades crean conflictos y ponen bastante tensión entre los diferentes usuarios digamos de los recursos hídricos por otro lado también el cambio climático está teniendo y va a tener un efecto importante sobre los sistemas hídricos en la región los cuales ya los estamos sintiendo por ejemplo hay tendencias que son muy claras muy identificables como ser la reducción de los glaciares en los Andes tropicales de los cuales depende mucho la provisión de agua en determinados centros urbanos sobre todo también hay un aumento en las sequías en las zonas áridas de México el norte de Chile el noreste de Brasil y también en algunos otros fenómenos que se observan y que están alterando la disponibilidad de agua en diferentes regiones es la disminución de precipitaciones en las cuentas cuencas amazónicas y del Orinoco no todos no siempre los países que tienen una mayor disponibilidad hídrica tienen un mayor aprovechamiento de sus recursos hídricos en este gráfico lamentablemente no se ven mucho las unidades pero lo que se muestra en el eje vertical es el porcentaje de recursos hídricos que son aprovechados o utilizados por diferentes países y en el eje horizontal se muestra la disponibilidad hídrica como lo habíamos visto anteriormente que son los metros cúbicos por personas por año entonces acá tenemos la disponibilidad de recursos hídricos y acá está el grado de aprovechamiento de esos recursos por diferentes países y vemos que los países con mayor disponibilidad no hacen un alto aprovechamiento de esos recursos y los países que muestran un mayor aprovechamiento y eso se debe en parte a que estos países no tienen una alta disponibilidad de recursos hídricos son por ejemplo el caso de República Dominicana el caso de México Cuba y El Salvador que serían los que tendrían un mayor aprovechamiento de recursos hídricos se requieren generar incentivos para que haya un mayor aprovechamiento de estos recursos porque como decimos acá después de la industria petrolera y la industria eléctrica la provisión de servicios de agua es el sector que más inversiones requieren o sea llevar el agua en las calidades y en las cantidades que requiere la población requiere de inversiones importantes entonces para que eso se dé se requieren generar incentivos adecuados que en primer lugar tiendan a preservar los recursos hídricos existentes y además permitan a través de mayores inversiones desarrollar nuevos recursos este sector como decíamos anteriormente requiere grandes inversiones en lo que significa el almacenamiento la conducción y el tratamiento del agua las cuales se realizan pensando en una vida útil de largo plazo que es de alrededor de 50 años o más por lo tanto digamos el periodo de recuperación de las inversiones puede ser bastante largo entonces existe un riesgo asociado a este tipo de inversiones que tiene que ser tratado adecuadamente o sea tiene que haber una buena distribución de los riesgos entre el sector público y el sector privado para que los inversionistas o los que lleven adelante estas inversiones si las puedan realizar asegurándose una recuperación de sus inversiones y además obteniendo una utilidad que sea un incentivo para estos inversionistas y para lo cual se necesitan diferentes aspectos pero entre las políticas adecuadas para promover estas inversiones está el hecho de que las políticas públicas promuevan la eficiencia con las tarifas las cuales deben reflejar los costos reales y proporcionan señales económicas que revelen el costo de oportunidad del agua para sus diferentes usos el siguiente cuadro muestra los esta es una estimación también que la realiza la corporación andina de fomento pero que fue tomada de ideal para el 2011 cuáles serían los requerimientos que debería realizar la región latinoamérica para asegurar la oferta futura de agua en la región y estos serían los requerimientos de infraestructura en América Latina y el Caribe para cerrar la brecha de agua existente en la actualidad son niveles de inversión para cada uno de los sectores en los cuales es necesario invertir por ejemplo en lo que significa generar agua potable el tema de alcantarillado está el tema del tratamiento de aguas residuales el drenaje el desarrollo de nuevas fuentes de agua conexiones en tugurios que eso quiere decir en barrios informales en zonas urbanas que crecen informalmente y el total de estas inversiones alcanzarían a 249 mil millones de dólares que para un periodo de 20 años que es lo que se está tomando acá nos daría un promedio de 12 mil 450 millones por año y lo cual nos permitiría alcanzar estas metas para el año 2030 en términos de cerrar como decíamos acá la brecha existente en el sector estas inversiones nos permitirían tener un 100% de cobertura de acceso al agua un 94% de cobertura en alcantarillados un 64% de tratamiento de aguas residuales un 85% de drenaje en las áreas urbanas un 100% de demanda de agua incremental y en términos de conexiones en barrios informales un 50% de la reducción de la brecha 20-10-6 ahora pasando al tema del uso del agua en la producción de energía que es el tema fundamental de este seminario el consumo de electricidad como podemos ver y hemos visto a lo largo de toda esta presentación de este congreso ha aumentado constantemente en los últimos años pero este es el consumo el consumo per cápita que es medido en kilovatios hora por habitante pero también ha aumentado la capacidad instalada o sea ha habido un aumento correlativo en términos de consumo y de capacidad instalada acá vemos que hay varias causas para el aumento del consumo de electricidad en la región si por ejemplo graficamos el aumento del PIB per cápita el PIB per cápita por un lado y por otro lado el consumo per cápita ha habido obviamente una relación porque han aumentado los ingresos ha aumentado el consumo pero también otro de los factores que explica el aumento en el consumo de electricidad es la tasa de urbanización que también está correlacionado al aumento del consumo eléctrico este gráfico nos muestra muy rápidamente la relación que existe entre el nivel de PIB per cápita para diferentes países este es el promedio de la región de Latinoamérica que son de 9.260 dólares por habitante el año 2013 y eso nos muestra que hay una correlación entre los niveles de ingreso per cápita de los diferentes países y el nivel de consumo de energía eléctrica para cada uno de ellos ahora y también hay una relación entre el nivel de consumo de energía y el nivel de capacidad instalada de producción de energía eléctrica la única excepción que se sale de la tendencia es Paraguay obviamente por las razones que hemos escuchado a lo largo del día bueno acelerando la presentación ahora bueno dentro de este contexto cómo está el consumo de energía hidroeléctrica vemos que en Latinoamérica este es el consumo de el porcentaje del total de consumo de energía eléctrica que es satisfecho con con producción hidroeléctrica perdón en rojo está el porcentaje de de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y en azul está la proveniente de hidroeléctrica entonces vemos que esta es una serie larga que va desde desde los años 80 hasta el 2010 vemos que inicialmente aumentó la proporción de hidroeléctrica y de recursos renovables en el total de energía eléctrica consumida pero a partir de los años 90 se produce una caída apreciable incluso en un momento en que el precio del petróleo estaba en alza pero esta tendencia no cambia ahora la explicación es que las reformas de mercado aplicadas durante los años 90 posiblemente entregaron las señales equivocadas que hicieron que para los inversionistas lo que decíamos anteriormente invertir en plantas hidroeléctricas que conllevan inversiones muy grandes representaban riesgos importantes lo cual desincentivó este tipo de inversiones y los países a pesar de que vivimos en un periodo de alza en los precios de los carburantes fósiles entonces los incentivos hacían que la mayor parte de las inversiones se dieran en termoeléctricas y no así en hidroeléctricas ahora esta tendencia bueno esto voy a saltar esto se dio en la mayor parte de los países bueno este es un gráfico bastante complicado pero lo que muestra que para esos periodos desde el 80 la tendencia que hubo en los diferentes países a reducir el porcentaje de energía hidroeléctrica en el total de producción o de consumo de electricidad la mayor parte de los países han reducido sus consumos estos son los países más grandes solamente en algunas pocas excepciones se ven aumentos en la proporción de energía hidroeléctrica en el total de producción o de consumo de electricidad bueno estos son para países más chicos hay dos extremos el caso de Cuba donde el consumo de hidroelectricidad es cero en relación al total de electricidad consumida y el caso de en el otro extremo está el Paraguay donde el 100% de la energía consumida es hidroeléctrica bien para terminar voy a decir lo siguiente entonces ¿qué se puede hacer para cambiar estas tendencias y depender menos del consumo de termoeléctricas y depender más o que haya mayor incentivos para la inversión en plantas hidroeléctricas? han habido cambios importantes en la regulación en los últimos años ok, gracias que han introducido incentivos para que las empresas inviertan en hidroeléctricas en estos cambios en los modelos de mercado por ejemplo se ha introducido este sistema de subastas anticipadas para compra de energía eléctrica en el largo plazo y el país que empezó con ese sistema fue Brasil por el año 2004 donde se hicieron reformas importantes que en esencia consisten en darle un rol más importante al Estado en las decisiones de generar nueva producción eléctrica no dejarle solamente al mercado para que decida eso sino que es el Estado el que planifica y ve cuáles son las necesidades los requerimientos de energía para los diferentes países y es el Estado entonces el que subasta esas necesidades entre diferentes oferentes que van a a los cuales se les otorgan estas subastas y son los que van a producir la energía y van a realizar las inversiones este nuevo sistema que después fue seguido por países como Colombia Chile Perú genera en primer lugar una reasignación de los riesgos que decíamos entonces lo cual reduce los índices incentivos a la ejecución de grandes obras de infraestructura como el caso de las centrales hidroeléctricas y el financiamiento en estas nuevas inversiones está a cargo del sector privado ha estado principalmente a cargo del sector privado al cual se le asegura la recuperación de su inversión el cual podría ser también estos recursos privados ser complementados en alguna instancia por fondos públicos a través de un banco nacional de desarrollo este cambio en la regulación ha incentivado mayores inversiones en el sector hidroeléctrico los resultados los vamos a ver más en el largo en el largo plazo bien con esto termino mi presentación sí buenas tardes también quiero felicitar a los miembros del panel por ser muy interesantes las exposiciones quisiera hacerle una pregunta a Alberto qué bueno que nos advirtió que venía como político porque eso me da a mí la oportunidad de hacerle una pregunta al político en el proceso de globalización nos recomiendan ceder soberanía para poder estar de manera comuniosa con los demás estados obviamente los polos de poder son los que introducen sus intereses y los adecuan a los demás países esto lo estudiamos en la academia lo estudiamos con mucha buena voluntad pero de otro lado están los políticos los que van a ejecutar esas políticas públicas y yo me pregunto hasta dónde los países de América Latina pueden mantenerse en ese equilibrio seguiendo soberanía por la globalización y tratando de hacer lo imposible para aplicar políticas públicas salvaguarden la seguridad de los pueblos ya se someten a presiones ya se someten a negociaciones y por lo general es una impresión de un señor pero usted yo opine ahí se acaba el voluntarismo y entramos a la realidad si se va a saber su opinión de cómo por eso yo le voy a hacer una pregunta cuando dice que estamos sometidos a presiones cuando dice que estamos sometidos a presiones y a determinados intereses yendo a lo que usted ha hablado hoy y vuelvo a su presentación del concepto de balkanización que realmente no lo comprendí con el mapa que usted o por lo menos era opuesto en el sentido que yo le daba la balkanización el mapa que usted presentó histórico entre los pueblos a qué intereses se refieren en esta pregunta si yo le puedo contestar los intereses de la nación son los que yo defiendo los intereses de las multinacionales y otros estados los defienden ahora yo me refiero como servidor público que va a ser o que es a qué intereses o qué intereses va a defender lo de la balkanización pero cuando va a seguir en la parte occidental de América están políticas públicas que de alguna manera Estados Unidos se convienen para integrar por ejemplo la Alianza del Pacífico lo que fue el arco del Pacífico para la propiedad de seguridad que son realmente en mi oportunidad son proyectos regionales regionales con los Estados Unidos y por otro lado los partidos estamos trabajando para impulsar en las articuladas entonces ahí es donde se ve la influencia de esos foros que poseen nosotros podemos hacer muchas propuestas de cómo debe funcionar un país en términos de las dificultades energéticas como quisiéramos nosotros esa integración regionales pero cuando llega el trabajo de ustedes ahí ya no hay un territorio ahí hay claridades usted tiene que decidirse por una o por otra ¿no? a lo mejor ni siquiera es pensando en el beneficio de su sociedad a lo mejor piensa en la sobrevivencia del país porque si las grandes poros del poder quieren aplastarte pues usan medios financieros usan medios energéticos etcétera que las preguntas sean bien concretas para no generar este diálogo en realidad ese tema no es concreto bueno no va a estar tan concreto como su ponencia por favor entonces esa es mi pregunta como político es una pregunta muy extensa y al fin y al cabo lo que termina siendo si uno confía en el dirigente de turno el expositor paraguayo Gustavo Codas hablaba de algo que a mí le llamó la atención en mi país que fue la transición del presidente Vázquez al presidente Mujica se conformaron cuatro grupos multipartidarios en las cuales se sentaron en las bases de políticas a corto mediano y largo plazo en medio ambiente seguridad educación y energía tres de las cuales fracasaron con total éxito salvo el de la energía con lo cual obviamente conviven visiones ideológicas que llevan a distintas prácticas usted no es ajeno a lo que sucede aquí en el Coro Sur yo soy un crítico de las relaciones exteriores y la relación de nuestros pueblos a través de gobiernos con supuestas afinidades ideológicas el eje Venezuela Argentina Uruguay del cual Paraguay abandonó y del cual Brasil mira con algo de cariño y se mete y se deja de meter según su propia conveniencia determinando algunas acciones para mí cordobrasistas en el caso de mi país es el interés nacional y para mí la dicotomía el bien del país y el bien de la sociedad no existe esa que usted me planteaba recién entonces se pasa el interés nacional y los demás instrumentos los intereses privados los intereses de los otros estados y volvemos a la diferencia que teníamos hoy con el matiz que teníamos hoy con la expositora colombiana es que nadie avanza o nadie debería de avanzar en una integración regional si primero no satisface sus intereses en el mundo si no hay más preguntas cerramos este este ¿está bien? pasamos a bueno No, cambiamos todo el día la lengua, por eso voy a continuar y finalizar este evento con ingles. Ladies and gentlemen, it was a pleasure to have you here today. It was an intensive and very long day. I learned a lot of new things. It's my fifth month here in Latin America, and I try to understand the energy qualities here. Today, I learned a lot. I'm not going to conclude or to get a summary for the whole day, but I would like to take that opportunity to thank you as an audience today, to listen to us, to have such patience, to give very intelligent questions to the panelists. I would like to thank all our panelists, which came today, like yesterday and the day before, to Brasilia, to participate in our conference. I would like to thank our partners, Severy, and Patsep from Argentina, who helped us to realize that event. And I would like to thank two persons personally, who are basically responsible for all that stuff that's going around the whole day, yesterday and today, so the people sometimes don't really understand what kind of work it needs to realize such an event we had yesterday and today. And today, that is first Tatiana Olegiara, that's the right name, from Severy, and representative for Severy. And that is Karina Massano, she works in my team, thank you. Thank you very much my friend. ...de opinión, no necesariamente consensuales, pero esto es muy bueno porque estimula un debate posterior. Como el representante de la Fundación Adenal acaba de nos decir que pretende que este sea el primer de otros eventos, yo voy a sugerir que para los otros eventos tratemos de dos aspectos que no fueron tratados aquí. Uno es el aspecto de la conservación de energía, reducción de desperdicios, que tanto vale en la energía tradicional como en la convencional, pero también en la energía que produce alimentos, porque creo que tenemos grandes desperdicios de energía en los otros campos. Y no se habló de ganas que se pueden obtener a través de programas que, si fueran regiones, serán más eficientes, de conservación de energía y reducción de desperdicios. En el Brasil, que es un país que produce alimentos en abundancia, calcula que al menos 30% de las colheitas están perdidas, jugadas fuera. En la energía, no sé, no sé, tal vez o de volto saiba mejor que yo, pero creo que hay también mucho desperdicio de energía. Y el segundo aspecto ayudaría, si no encontrar un consenso, al menos a reducir las disparidades de soluciones, o conflitos entre soluciones ideológicas, o chamadas neoliberales, o chamadas progressistas, o curto prazo, o longo prazo, que es la quantificación financiera de diversas soluciones. También no se habló mucho sobre eso. Voy a citar un ejemplo, que es muy ilustrativo, que es el FOSCEI. Creo que es unánime la importancia del FOSCEI. Hoy estamos gastando, en Brasil, 70 millones de dólares. Y en este mismo cuadro, vemos que las projeciones para demanda de energía en los próximos años, en América del Sur, de 46 billones de dólares. Es decir, hay una enorme disparidad de movilización de recursos, porque no se estuda con atención de dónde vamos tirar el dinero para financiar los proyectos o de expansión o de conservación de energía e infraestructura ligada a energía. Entonces, creo que hay un capítulo sobre financiamiento, el costo de financiamiento y sobre todo origen, que no tiene salida de dinero o vende recursos públicos o vende privados. Y por ahí a gente tiene que ver por dónde vienen los recursos. Esos dos aspectos no fueron tratados. Yo creo que sería interesante que se fosse incorporado en los próximos debates sobre este tema. Me junto a los mis antecesores para agradecer el apoyo de la Fundación com a Álvaro Renal. También acredito que todos estamos muy felices y satisfeitos con la contribución del staff santo del CERB con la Fundación com a Álvaro Renal mencionando Santa Carina contra Tatiana. Yo creo que merece nuestro aplauso. Ya recibieron. Vamos recibir otro aplauso en seguida. Y agradezco a todos los señores que están aquí presentes. Y vamos ver cuando nos reunimos la próxima vez. Muchas gracias. Buenas tardes. Me presento. Soy Carlos Jesús, vicepresidente de ACET. Somos el socio principal de la Fundación con Radenagua en la Argentina y colaboramos con este programa. Felicitar tanto al director y Karina, tanto al CERBIS por la realización de este evento. Hemos podido disfrutar durante cuatro paneles de nueve países diferentes. Los panelistas representaron a nueve países de la región. Es algo realmente difícil de conseguir. Felicitaciones. Es un gran logro. Me comentaba el director que les avise que la semana que viene y también todas las exposiciones que fueron dadas y los documentos van a estar disponibles en la página web de la Fundación. El común denominador del director que escuchamos hoy es integración. Y al respecto solamente quiero hacerles un comentario. Cuando Liliana comentaba hoy acerca de las energías renovables y lo intermitente que son y la necesidad de poder conservarlas, es bueno que recordemos que alguien que tiene que decir mucho al respecto es el litio. Y Argentina, Brasil, perdón, Argentina, Chile y Bolivia tienen cerca del 80% de las reservas comprobables de litio en el mundo. Si hay alguna razón más para entender la necesidad de integrarnos, creo que es esa. Por eso creo que es integración el común denominador de este evento. Solamente me queda agradecer nuevamente e invitarlos a todos al cóctel que se va a hacer en el salón Pérgola, que es subiendo a la rampa van a chocar directamente con los canapés. Ahí van a estar. Buenas tardes. Estamos acá con el senador Lacalle Paul que va a hablar sobre la importancia del tema de integración energética específicamente de Uruguay. Sobre nosotros los políticos recae la obligación primero de entender las necesidades de escuchar a los que saben, de pensar a mediano y largo plazo. En segunda instancia, comprometer a la sociedad toda. Primero, explicando, haciendo pedagogía, así se entiende cuál es la inversión por lo general muy costosa que se hace, que va a tener sus efectos, como decía, a largo plazo. En otro orden de cosas, es muy importante convencer a todos los partidos políticos porque esto excede a un periodo de gobierno y esto seguramente exceda también la soberanía nacional. Nuestro país no tiene hidrocarburos, nuestro país tiene limitadas reservas de algunas otras materias primas para producir energía y es necesario para tener la soberanía primero, diversificar y segundo, integrarnos. Lo hemos hecho y lo estamos haciendo con Brasil, tenemos algunas dificultades con la Argentina, pero ese es el camino, una política de Estado consensuada con todos los partidos políticos, explicada a la sociedad con una fuerte inversión que se pegará a largo plazo integrándonos con la región. Gracias. 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 Gracias.